¡Suscríbete al canal! Lo primero que vamos a hacer es la siguiente mezcla Para ello vamos a utilizar Dos onzas de zumo de mango Bueno, dos onzas y media que a mí me gustan Dos onzas y media de zumo de mango Rico, sabroso, refrescante, no natural ¿Por qué? Porque me dio pereza prepararlo a mí mismo Pero igual muy rico Vamos a utilizar una onza de potente mexicano tequila Y rematamos con zumo de medio limón Para darle ese toque acidito, rico, refrescante, sabroso Tapamos y Ahora sí vamos a empezar a construir nuestro coctel Vamos a utilizar media onza de granadina Le vamos a agregar hielito Y le vamos a empacar nuestra segunda capa Le voy a agregar un poquito Pero un poquitico nomás de soda de limón Y para rematar, para que sea bien espectacular Bien técrico, bien miedoso Ahí Quieren escogerle la sangre Vamos a ponerle vodka negro Y ahora sí Con la ayuda de nuestra cuchara Miren qué calidad Y Ante Ustedes Directamente desde la ultratumba Ay que es esto Ni a que ni acá Les traigo el coctel Halloween Y se preguntaran Si está rico Si está bueno Si está una chimba Parcero Si está brutal Así que Métale piquitito Que no se nos riegue Y a probar Uy 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 No A darse Y yo cada día me supero más Está muy rico Uy Uy No Uy Uy Panas Está Espectacular Que cuada tan deliciosa Uy No men Uy Uy no Que delicia Que cuada tan Chimba Parce Ya saben mis perros Si quieren más cócteles como este Suscríbanse Déjenme un comentario Un me gusta Un like Todas esas cosas Clica en la campanita Y nos vemos en el siguiente episodio Recuerden que si de pronto quieren que honre alguno de sus amigos Los monstruos o alguna cosa que tenga que ver con Halloween Y le hagamos un cóctel Venga déjalo en los comentarios Y yo se los hago sin miedo Sin mente como las barry Así que parceros Nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima